Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de una moneda onza, una onza troi de plata pura de México del año 1979. La moneda de seca llamada de balancín, utilizada en la casa de moneda de la Ciudad de México para fabricar sus primeras monedas. Este dispositivo utiliza la rotación de un poste en la parte superior con peso de un lado para obtener la velocidad suficiente para forzar una espiral hacia abajo y acuñar la moneda. Luego se actualizó para usar vapor y luego motor eléctrico. Pero el método era el mismo con el nombre del emisor alrededor del borde y la fecha a la izquierda. Ahí podemos ver el famoso balancín. Esta moneda tiene un peso de 33,625 gramos, un contenido de plata 925 y un diámetro de 41,5 milímetros. Algunas personas piensan que estas onzas contienen más de una onza troi de plata y se les hace creer que han obtenido dos gramos y medio adicionales de plata gratis. La razón por la que estas piezas metálicas pesan 33,625 gramos en lugar de una onza troi, 31,103 gramos, es que la aleación de plata utilizada en ellas es inusualmente sólo .925 pura. 33,625 gramos multiplicado por 925 da una pureza de 31,103 gramos de plata pura, lo que la convierte en una onza de plata pura. Es una onza de canto estriado y acá podemos ver el balancín, el balancín que hacía las monedas antiguas de la casa de moneda de México. Esta moneda moderna fue acuñada entre los años 1978 y 1980. En el año 1949 se acuñó la original de estas monedas, que estas monedas se volvieron a acuñar, como les digo, entre 1978 y 1980. Es una hermosa onza de plata pura, que tiene ese exceso de 2 gramos, que en realidad pertenecen a la aleación de cobre, por lo que si le sacan ese porcentaje de cobre, la transforman en una onza de 31,103 gramos de plata pura, de plata 999. Ahí podemos ver abajo la marca de la casa de moneda de México. Una hermosa moneda en un estado prácticamente sin circular, una hermosa opción para invertir en plata pura, en onzas, y fue acuñada, como les digo, en la casa de moneda de México, y con plata totalmente extraída de minería mexicana. Así que bueno, si les gustó esta hermosa onza mexicana, me gustaría que le den like al vídeo. Las personas de México que la tienen, o de otros lugares del mundo, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, si tienen la de 78, del 79, la del 80, o la del 49, que compartan el vídeo, y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo, y le puedo seguir mostrando más vídeos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos, y demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.